En lo profundo de la cueva Vanguard, dentro del icónico complejo de las cuevas de Gorham en Gibraltar, se ha encontrado una estructura que está añadiendo más leña al fuego del cambio de mentalidad que tenemos hacia nuestros primos los neandertales. Y es que se ha encontrado una cámara destinada a la producción de brea, algo que añade nuevas capas a las capacidades cognitivas y tecnológicas de esta especie humana que habitó hace más de 40.000 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palak. Y hoy toca viajar hasta Gibraltar, un lugar que ya nos ha dado muchas alegrías a los amantes de los neandertales. El complejo de cuevas de Gorham, situado en el Peñón de Gibraltar, es un lugar único que conserva muchísimos datos acerca de la vida de los neandertales. De hecho, este complejo de cuevas fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y destacando solo por sus hallazgos paleoantropológicos y arqueológicos, sino también por el grado de preservación de todos ellos. Dunas fósiles que durante milenios taparon la entrada a muchas de estas cuevas, permitieron la perfecta conservación tanto de fósiles como de artefactos o estructuras que permiten un acercamiento único a las actividades humanas prehistóricas. Desde la fabricación de herramientas hasta indicios de pensamiento simbólico, este complejo de cuevas añade muchísima información para este cambio de mentalidad que estamos teniendo acerca de los neandertales y su cultura, que sería tanto tecnológicamente como socialmente más avanzada de lo que creíamos hasta ahora. De hecho, sobre este tema ya hemos hablado muchísimo en el canal, así que búscate unos cuantos vídeos, si te interesa ver lo simbólicos que eran. La brea debía ser un material bastante importante tanto para los neandertales como en general para la humanidad durante la prehistoria, ya que con ellas se podían fijar las puntas de piedra a mangos de madera, mejorando la fabricación de diferentes armas o herramientas que les ayudaban a sobrevivir o a realizar diferentes tareas. Y ojo, también podría haberse usado con fines medicinales. Pero sin duda, la mayor función que tenía la brea, al menos en aquel momento, estaba relacionada con la adhesión y por lo tanto con la fabricación de herramientas. Sin embargo, cómo se lograba producir este material en la prehistoria, hasta ahora era una cuestión que aún no había encontrado una respuesta satisfactoria. Desde la arqueología experimental, también hemos hablado sobre esta disciplina más de una vez, se proponían dos métodos para la elaboración de brea en condiciones del paleolítico. Uno simple, que sería simplemente la combustión al aire libre de cortezas de árboles, en concreto se suele usar el abedul, y otro método un poquito más complejo, implicaba el calentamiento de estas cortezas de abedul en condiciones anóxicas, es decir, en ausencia de oxígeno, y por lo tanto no se podía poner a arder la madera, ni se podía dejar simplemente al aire libre. Por lo tanto, este último método, este segundo método, requería mayor organización y mayores conocimientos técnicos. Y hallazgo en Vanguard Cave ha confirmado que los neandertales usaban precisamente el segundo método, el más complejo, utilizando una estructura enterrada donde calentaban cuidadosamente las cortezas de los árboles para que exudaran su resina, sin necesidad de llegar a arder. La estructura que se ha descubierto en esta cueva, aunque aparentemente sencilla, consistía en un hoyo cuidadosamente elaborado que permitía controlar el proceso de extracción de la brea. De hecho, este diseño pasó desapercibido durante mucho tiempo debido a su simplicidad, o a su aparente simplicidad, mejor dicho. Pero un análisis multidisciplinar lo permitió identificar como una cámara de calentamiento anóxico. Especialistas en geoquímica, en paleobotánica y en mineralogía, entre otras disciplinas, colaboraron para reconstruir el proceso que llevó a la producción de esta brea hace alrededor de 60.000 años. Una cosa sorprendente es que, a diferencia de la producción de brea prehistórica en el norte de Europa, donde los abedules son mucho más comunes, en el entorno mediterráneo de Gibraltar, los neendertales usaron jaras pringosas, cistus ladanícer. Esta planta, conocida a lo largo de la historia por su uso en la producción de aceite de lágano, proporciona una resina de propiedades bastante semejantes a la del abedul. Este cambio en la materia prima para la producción refleja, por un lado, una perfecta adaptación a su entorno y, por otro lado, una comprensión bastante profunda de la materia prima y de los materiales que tienen a su alrededor, o sea, de los recursos disponibles en el medio allá donde fueran. El proceso de producción de brea mediante este calentamiento anóxico implica una serie de pasos que no solo requieren habilidades técnicas, sino también organizativas. Desde, por un lado, la localización y selección de plantas adecuadas, hasta el diseño de la estructura y luego el cuidado y el control del proceso, todo apunta a un alto grado de planificación, así como también de transmisión de estos conocimientos. Por lo tanto, este descubrimiento, como otros tantos, desmiente la tradicional imagen de los neandertales como una especie humana de limitada capacidad cognitiva, de poca inteligencia. Descartadísimo a estas alturas, vaya. La colaboración necesaria para llevar a cabo esta tarea también implica una organización social compleja, la transmisión intergeneracional de las técnicas y conocimientos, y un trabajo conjunto en proyectos mayores, más allá de simplemente cazar o recolectar. Todo esto revela una estructura social en la cual el conocimiento se compartía y se transmitía. Lejos de ser estos cavernícolas brutos de la imaginación popular, los neandertales resulta que eran una especie bastante más compleja de lo que esperábamos, capaces de transformar su entorno mediante innovaciones tecnológicas o de expresar su simbolismo y su pensamiento abstracto de una manera en la que aún hemos empezado a comprender ahora. Esta brea que produjeron en esta cueva hace 60.000 años no solo es un adhesivo con el que armaban sus lanzas, sino un testimonio de su ingenio y de su humanidad. Y es que la historia que nos cuentan los hallazgos de estos yacimientos en estas cuevas no es su historia, es nuestra historia. Si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando muchísimos temas nuevos. Así que, para no perderte detalle, recuerda, lo primero, suscríbete al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Paleoantropología y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleoantropología como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.